Empecé a vivir, empecé a vivir, más cerca de ti Andaba solitario por el mundo, sumergido en la amargura y sin rumbo Sentía un vacío profundo en mi corazón Porque mamá me abandonó, mi papá nunca me cuidó Pero aprendí, que la cura es el perdón Conocí esa promesa que dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran Con todo me recogerá, el padre esencial Empecé a vivir, más cerca de ti Empecé a sentir, lo que hiciste es por mí Empecé a vivir, empecé a vivir, más cerca de ti Empecé a sentir, lo que hiciste es por mí Grande es tu amor, que a pesar del dolor, creaste un plan para la salvación Enviaste a la cruz, a tu hijo Jesús, para que el pecador tuviera luz ¿Quién soy yo para guardar rencor y condenar a un corazón? Si lo que debo es darle palabra, tú eres el que salva Empecé a vivir, más cerca de ti Empecé a sentir, lo que hiciste es por mí Empecé a vivir, empecé a vivir, más cerca de ti Empecé a vivir, más cerca de ti Empecé a vivir, más cerca de ti Empecé a sentir, lo que hiciste es por mí Fuiste tú, fuiste tú, quien me quitó el dolor Fuiste tú, fuiste tú, quien me sanó Fuiste tú, fuiste tú, quien me libró Fuiste tú, fuiste tú, con tu amor Mamá, perdóname si un día te fallé Papá, perdóname si un día te humillé Ajá, estaba herido y no sabía qué hacer Estaba confundido y no podía entender Que solo soy un simple ser humano En la vida muchas veces he fallado Y a pesar de todo lo que ha pasado Quiero que sepan que los amo Empecé a vivir, más cerca de ti Empecé a sentir, lo que hiciste es por mí Empecé a vivir, más cerca de ti Empecé a sentir, lo que hiciste es por mí Lo que hiciste es por mí Diste la vida por mí Diste la vida por mí Es mi hoy, cantándole al amor Al amor del creador Junto a seven, en combinación Quiero que sepan que el cantor